Mira como son Vamos ¿Cómo te van a ganar? Oye, cántalo conmigo ¿Qué te haces a tus ojos hoy antes de hacer nada? No soy una mujer de campanas de ruedos Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera Debe tocarme el cielo Yo no sé si venimos a ir a coqueteos ¿Qué no? Si viene con mentiras eso no lo acepto Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Que yo te digo a ti que suena, suena, suena Y ahora sí, son tentación Ay, que vos soy yo Ay, que yo te digo a ti Ay, mi amor Es sindevelopes eso no lo acepto Y ahora sí, son tentación Yo me decía en la pantalla Ay, yo eres una mía Mi Dit родino Y tú te digo que suena, 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 suena okey. Conmigo te equivocaste Que yo no soy un juego de bar Yo no soy un juego Ay mi amor míralo, míralo Que yo no soy, yo no soy un juego Yo no soy, yo no soy, yo no soy un juego Yo no soy un juego, yo no soy Ay porque el hombre que a mí me quiera Que yo no soy un juego, yo no soy un juego Yo no soy un juego, yo no soy Que si tú vienes con mentiras Eso sí que no, no aguanto yo Que río, que río, que río, que río, que río Que río, que río, que río, que río, que río Oye mira, ay si tú ya Óyelo, río, río, río Venejelo, 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 venejelo Yo no soy, yo no soy un juego Yo no soy Oye, conmigo te equivocaste Que yo no soy un juego de bar Yo no soy un juego, tío, mi amor Que te digo a ti Que yo no soy, yo no soy un juego Yo no soy, yo no soy, no soy un juego Yo no soy un juego, tío, no soy Ay porque el hombre que a mí me quiera Que no, contigo no juega Yo no soy un juego, tío, no soy Que si tú vienes con mentiras Eso sí que no, no aguanto yo Díselo Díselo Esto es contentación Para gozar, ay, para bailar A fuego Óyelo Si llora, si llora Y te lo dice Que rico Que rico Que rico Que rico Que rico Cántalo Oye Que rico 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 Siento Dentro de mí Ese sentimiento Es grande Y profundo Y me quema Por dentro Yo sé Que es amor Siento Que cada día Te quiero más Sé que en mi mente Tú siempre estás Y que por siempre Para mí serás Tengo Que aprovechar Este momento Porque Tú ya muy pronto partirás Ahí sufro Que llorando Que llorando Te pase Siento Siento Reposarás en mi recuerdo Siento Y que por siempre Para mí serás Y que por siempre Para mí serás Siento Porque muy pronto Y que por siempre Y que por siempre Que rico Contigo aprendí lo que es el amor, reclamo de tu cuerpo esta pasión Que el truco de amor, el secreto ha secado en ti Sin ti mi vida no tiene sentido, eres sobroso a mi brazo cariño El truco de amor, el secreto ha secado en ti Contigo aprendí lo que es el amor, reclamo de tu cuerpo esta pasión El truco de amor, el secreto ha secado en ti Sin ti mi vida no tiene sentido, eres sobroso a mi brazo cariño ¡Ey! ¡Seguita! Para vos ahora sí, para vos ahora sí, son tu pasión El truco de amor, el secreto ha secado en ti Sé que en mi mente siempre estarás, y ya por siempre mío serás El truco de amor, el secreto ha secado en ti En mí, mi vida no es vida, desde tu partida ¡Qué rico son de deseo, se pone romántico esta noche! ¡Qué rico son de deseo, se pone romántico esta noche!